Todos los viernes a partir de las 9 de la mañana y hasta las 4 de la tarde los integrantes de la Asociación Pro Cultura de Pérez de León exhiben y venden sus productos en la calle La Cultura. Esta está ubicada frente al Complejo Cultural en San Isidro de El General. El convenio fue confirmado por el alcalde Jeffrey Montoya quien afirma que se llegó a este acuerdo para apoyarlos. En el marco también de la reciente apertura y autorización a que todos los días viernes en las afueras, en los alrededores de este sitio del Complejo Cultural vamos a tener exhibición de los diferentes afiliados, asociados y allegados a la Asociación de Aprocultura acá en nuestro cantón y con la cual ya también tenemos convenios firmados para llevar adelante todo este tema. Así que todos los viernes ustedes pueden encontrar en este lugar a los artesanos. ¡Gracias!